Hola Hola Si pudiera ser tu cama O la tunda de tu almohada Ser el agua que te moja O la toalla que te abraza Y secar tu piel mojada Si pudiera ser la sombra Y seguirte a donde vayas Ser el aire que respiras El espejo a donde a diario te maquillas Pero solo soy un simple terrenal Que vive alucinando En eso de llamarte por las noches y colgar Se me sigue dando Pero solo soy un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras vivas yo no quito el dedo del renglón Para tu buena suerte Que sueña con tenerte Porque sueña con tenerte Pudieras en la ropa, el que viste y que te tocaba, al ser de tu ruido, el sueño más erótico y prohibido. Pero solo soy un simple eterno que vive alucinando, eso de llamarte por las noches y colgar, se me sigue dando. Pero solo soy un simple eterno que suena contenerte, mientras viva yo, no quito el dedo del renglón, para tu buena suerte. Gracias.